Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy vamos a hacer una review demo de esta Ibanez RG330. No, bueno, esto es una Ibanez RG350. Me la prestó mi buen amigo Facu Cosimano para mostrarla aquí en el canal. Y bueno, nada, hace falta que diga lo bella que es. Eres bella así, como un aire en la mañana. Bueno, son las 7.43 AM y estoy haciendo el tutorial de esto. En vez de estar desayunando o durmiendo. Para este review tengo ganas de asincerarme un poco. En el último tiempo estuve siendo capaz un poco culpable de... ¿Cómo decirlo? De no ser completamente transparente, quizás. O querer hacer las cosas como las hacen otros. Para que funcionen mis videos. Pero me estoy empezando a dar cuenta que la mejor forma de hacer las cosas es como a uno le salen. Digamos, y ser lo más sincero posible, lo más genuino posible en el trabajo que uno hace. Para, más que nada, para después verlo y ver realmente un reflejo de lo que vos eras en ese momento. O lo que vos quisiste decir en ese momento. Y no volver atrás y ver un video y decir, ah, esto lo hice porque me pareció que tenía que ser así. Pero en realidad quería hacer esta otra cosa. Y me parece que es muy importante eso. Que lo tengamos en cuenta como artistas y como personas en general. Así que bueno, nada. Me quería sacar eso de encima. Ahora, con esa información, usted haga lo que quiera. Ahora, por ese motivo, no... La verdad que no entiendo una mierda de maderas y de componentes y de electrónica de guitarras. Y me parece que no voy a hablar de las maderas que tiene. Voy a hablar de las cosas que me parecen relevantes a mí para el guitarrista promedio. Probablemente esto sea Rosewood. Igual no lo sé. No me interesa. Me parece que se siente muy bien la guitarra. Los trastes son grandes. O sea, la escala es un poquito, bastante larga. Y suena increíble. Los micrófonos que tiene son los INF3 en el diapasón. INFS3 en el medio. Y un INF4 en el puente. Si los quieren chequear online. El puente es flotante. Un Floyd Rose. Marca Ibanez. Ibanez. Y bueno, nada. Colorcito blanco. El pickguard este que está como laqueado. No sé. Muy lindo detalle. Le agrega un... Algo muy copado a la guitarra. Y bueno, nada. Está hermosa. O sea, la pueden ver ustedes, ¿no? Vamos a probar un poquito los mix. Ese era el mix del puente. Esta es la combinación 2. Que me parece que es la más... Que suena más tipo Strato. O sea, la segunda. Que suena más tipo de música. Que suena más tipo de música. Ese sonidito bien estratero que está buenísimo. El del medio, no le noto mucha diferencia con el del puente, capaz suena un poquito más como ese componente que le da el sonido de estrato a la segunda posición, pero como demasiado. No me gusta mucho este mic. Acá pasa en limpio, ahora lo vamos a probar en limpio y vamos a ver qué onda. Acá sí ya tenemos la calidez del mic del diapasón. Y esto, no sé si los que están acostumbrados a tocar con Ibanez es siempre así. Los trastes son como bastante gorditos y bastante redondeados y bastante altos. O sea, como que sentís cada traste a medida que vas pasando, se siente un montón. En el caso de las Jecter, me pasa que están como mucho más planos los trastes. Como que no se sienten tanto al tocar. No, lo que suena el mic este del diapasón. Bueno, vamos a probarlo en limpio. mic del puente. mic del diapasón. 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 dulce el sonido. Vamos a la segunda posición, esta es la que sonaba más estrato. Ven como... Cuesta acostumbrarme, para mí, a los trastes. Lo siento como muy grandotes. Yo creo que con un par de días de tocarlas ya... Bueno, vamos a la posición del medio, esta es la que no me convence del todo. Suena lindo, pero como que... Suena muy parecido al del diapasón, solo que como con menos ganancia capaz. No sé, por ahí estoy flasheando, pero... ... ¿Qué es eso? Bueno, el diapasón... Bueno, eso es más o menos todo lo que tengo para decir de la guitarra. Bueno, está muy buena. El audio de los mix dobles me gusta mucho. El del medio no le encuentro mucho. Como que podría no tenerlo y sería más o menos lo mismo. Bueno, la posición 2 sí me parece que está buena. Como para tener esa versatilidad. Pero la del medio... Siento que sin la componente aguda de este, como que no... No expresa ese sonido estrato. Así que bueno, déjenme en los comentarios qué les pareció, qué les pareció la guitarra. Si la comprarían con respecto a otras guitarras del mismo valor, más o menos. ¿Qué les parece? Nada, qué sé yo. Conversemos un poco. Gracias, gracias por ver el video. Recuerden que este sábado 7 de septiembre va a salir el tema de mi banda Trigonal Breathe Again, nuestro primer single en YouTube, Spotify. Así que si no están suscritos al canal de la banda, porfa, les pido que vayan... Va a aparecer el link por aquí. Les pido que vayan al canal, se suscriban y si pueden poner el recordatorio para estar en el estreno del video. Quiero que en el estreno del video estemos todos los 1432 suscriptores que somos en este canal de Zepa6 Music. Que estemos ahí, en el video de Trigonal. Por favor, eso es lo único que les pido de corazón. Que se suscriban al canal de Trigonal. Que den una mano ahí, porfa. Está muy bueno. De hecho, es lo que estás escuchando ahora. Así que bueno, eso. Si les gustó denle like, suscríbanse al canal, compartan y nos vemos la próxima. Chao.